Me conformo con mirarte Un momento nada más para llevarme lejos El matiz y el contraste que dan tus ojos bellos Junto a la inmensidad Me conformo con verte Aunque sea un instante Me conformo con mirarte Un momento nada más Para llevarme lejos El matiz y el contraste Que dan tus ojos bellos Junto a la inmensidad Y aunque me digas Que no me quieres Tu semente vivirás A mí como cantito Inquieta sabes Como el rocío De una nube gris Y aunque mi vida Se torne grande Te juro Y en elante esperaré Por ti Por ti Me conformo con verte Me conformo con verte Aunque sea un instante Me conformo con verte Me conformo con mirarte Un momento nada más Me conformo con verte 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 Y en elante esperaré Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás de mí. Como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que en adelante esperaré por ti. Te juro que en adelante esperaré por ti.